Bueno, la hura hura Quiero ver, yo quiero ver cómo abren sus ojos en su último atájete Ahí donde acaba el mar, ahí donde muere el mar, allí donde se hunde el mar Y yo, en el fondo del mar, estoy mejor, enredando en andas junto a mi rigor En el fondo del mar, yo estoy mejor, enredando en andas junto a mi rigor Nuestro veneno, los comerás entrañan, nuestro veneno, los comerás entrañan Que salgan soltos no me quieran, que salgan soltos no me quieran ¡Odio! Mañana volaré sobre la casa de los vientos Y daré fuego a, y daré fuego a los rostros de piedra Mañana volaré sobre la casa de los vientos Y daré fuego a, y daré fuego a los rostros de piedra Busco veneno, busco veneno Y yo, en el fondo del mar, estoy mejor, enredando en andas junto a mi rigor Y en el fondo del mar, yo estoy mejor, enredando en andas junto a mi rigor ¡Odio! 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 Que salgan soltos no me quieran 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 ¡Oieee! Agur, esto va tarde.